Seguimos trabajando activamente, como desde el primer día, con guardias las 24 horas. Las denuncias de violencia se han mantenido, no han subido. Seguimos de la misma forma. Se sigue dando consejos y acompañamientos mediante el número de WhatsApp. Y ahora hemos implementado una página de Facebook donde damos información, damos consejos, nosotros subimos por ahí videos cortitos, los cuales dejan alguna moraleja, alguna información y dar a conocer que seguimos nosotros acá y que las víctimas de violencia no están solas, que estamos para ayudarlas, que estamos para escucharlas y poder acompañar y que puedan salir del círculo de violencia. Gabriela, sabemos que en este tiempo también lo que se complejizó muchísimo en las familias fue estar conviviendo con un agresor. Qué delicada que es esta situación para las víctimas, para la familia, para todo su entorno, porque sabemos que se ha complicado mucho para, desde las casas, las víctimas, poder comunicarse con las comisarías de la familia o con las entidades públicas para que puedan hacer una pronta intervención, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que nosotros implementamos el WhatsApp. Y hoy vimos por hoy la necesidad de hacer también esta página de Facebook donde recibimos mensajes por Messenger, donde también por ahí le damos consejos, le decimos cómo pueden actuar y cómo pueden salir de la violencia que están sufriendo y que acá hay un grupo que los va a escuchar. Es el grupo que se está perfeccionando todos los días, incrementando conocimiento, tratando de estar actualizado ante toda la información y ante toda la parte que se necesita para poder dar un acompañamiento adecuado a la víctima de violencia. Bien, así que eso es importante. A partir del momento que uno denuncia, no es que se va a quedar solo, digamos, están trabajando muchas instituciones, hay muchas propuestas muy importantes, ¿no? Gabriela, en el bolsón. Sí, sí, sí. Siempre, inclusive nosotros siempre estuvimos trabajando con desarrollo social del municipio. Se sigue trabajando en conjunto con toda la sociedad. Inclusive, yo la semana pasada convoqué una reunión a los presidentes de las juntas vecinales, quizás por el tema del miedo a la reunión, no tuve tanto éxito como pensé. Vino sí Barrio Origoyen, con los cuales hemos charlado y hemos quedado de acuerdo en poder nosotros presentarnos en algún lugar que ellos estimen poder tener, que sea acorde a todo lo que estamos pasando, y dar una charla en relación a la violencia, tipos de violencia, qué pueden hacer para poder salir de eso y cuáles son las herramientas que tienen, ¿sí? En torno a la 30 o 40 y qué organismos intervienen. Así que, bueno, es una materia pendiente que tenemos hoy por hoy con, en primer medida, con Barrio Origoyen, que fue el que presentó, pero aún así, con todos los barrios, es mi intención poder llegar y poder dar esta charla para que sepan qué tipo de violencia hay, que no solamente es la violencia física, que existe la económica, emocional, que hay muchas violencias, muchos tipos de violencia, y que acá la podemos escuchar y pueden tener una ayuda. Claro. Sí, la que mencionabas, bueno, la que más atraviesa a toda nuestra sociedad es la económica, ¿no? Cuántas veces sabemos de situaciones que hemos vivido, hemos tenido amigos o amigas que han vivido esta situación de depender de manera económica, entonces se complica mucho la situación y ahora, en este momento tan complejo del país, peor aún, ¿no? Sí, sí, sí. Es la que violencia que es silenciosa y que muy pocos saben que es violencia, que el tema de que, generalmente, que la mujer, que es la que trabaja y que lleva la plata a veces al hogar y el hombre manipula ese dinero, no le deja, por ahí, comprar algunas cosas que ella necesita y no se da cuenta que está sufriendo violencia. Bueno, esa es la idea nuestra, poder llegar a la población en general con estas pequeñas charlas que vamos a empezar a implementar. Así que es muy importante este trabajo con las juntas vecinales, sería fundamental, Gabriela, porque el primer espacio que uno tiene de acercamiento es, bueno, la familia, el barrio, los vecinos del barrio y es interesante que se pueda trabajar en cada espacio específico y puntual de nuestra localidad, con cada barrio, ¿no? De esa manera se van fortaleciendo las áreas. Exacto. Yo creo que los integrantes o los representantes de cada barrio saben qué familia o qué está padeciendo violencia y que no se anima a salir. Y es sumamente importante que cada uno se llegue a nosotros, de que nosotros podemos darle las herramientas, podemos llegar a la gente. Nosotros le damos intervención inmediata ante un hecho de violencia a Juzgado de Paz, conjuntamente con el Juzgado de Paz, trabajamos muy bien desde el primer momento que se inauguró comisaría, hemos estado trabajando con el Juzgado de Paz, no amenaza, anteriormente siempre se trabajó con el Juzgado de Paz, pero esto, al estar nosotros funcionando, es como que se activó mucho más el trabajo entre comisaría y Juzgado de Paz y todos los organismos que trabajan la violencia familiar e intrafamiliar. Claro, también se sumó al juzgado de primera instancia, que esto era algo que veníamos necesitando hace mucho tiempo y seguramente también agiliza más los tiempos, ¿no? Gabriela, que es algo que todos los vecinos venimos reclamando en la localidad hace mucho. Sí, con la implementación, el trabajo que está haciendo Juzgado 11, Juzgado de Familia acá en Bolsón, nos facilita una cantidad de trámites que anteriormente tenían que ir a San Carlos de Bariloche para poder hacerlos. Hoy por hoy los hacen acá, nosotros tenemos contacto directo con el juez y podemos dar estas herramientas para que puedan continuar y se pueda, inclusive el tema de las provisiones de acercamiento, se puedan extender. Sí, nosotros trabajamos en primera instancia con el Juzgado de Paz, que da las medidas cautelares de forma inmediata, provisión de acercamiento, exclusión del hogar y posteriormente con el Juzgado 11. Bien. Gabriela, ¿y este último fin de semana han tenido denuncias? ¿Este último fin de semana largo? Se han recibido denuncias, no se activó la Casa del Refugio hasta ahora, ya hace unos días que no hemos tenido la activación de la Casa del Refugio, por parte de comisaría y por parte del Juzgado de Paz. Generalmente se activa la Casa del Refugio ante un hecho de violencia que tomamos conocimiento nosotros, que somos la primera instancia y posteriormente se le avisa a la jueza de paz quien solicita la activación de la Casa del Refugio y se activa en forma inmediata. En caso de ser requerida se activa en forma inmediata. Pero bueno, este fin de semana no hemos tenido por parte nuestra la activación. Gabriela, vamos a recordar los teléfonos de contacto que tiene la Comisaría de la Familia para que los vecinos, las vecinas se animen a denunciar, se animen a acercarse a la institución, a hacer consultas también. Uno a veces tiene dudas, inquietudes o miedos, tiene algún familiar, un amigo, alguien que necesita ayuda. Está bueno también uno asesorarse de la situación. La intención nuestra también es poder, una vez que ya esté el equipo técnico, nosotros hace muy poco tiempo hemos mandado currículum donde se va a incorporar personal técnico, personal profesional a esta comisaría y poder hacer un grupo de ayuda a los familiares de víctimas de violencia. Que los familiares son unos pilares fundamentales ante las personas que están padeciendo violencia. De saber cómo actuar, de saber entre ellos mismos, narrarse sus historias, poder contar lo que pasaron y cómo ayudar a su ser querido que está pasando violencia. Bueno, es algo que también lo vamos a empezar a trabajar. Una vez que ya tengamos habilitado el equipo técnico y que ya esté nombrado, se va a empezar a trabajar con esto. Los números de teléfono, fijo 5020-204, celular 154-67-4847. Son los dos que están funcionando. Y la página de Facebook que es Comisaría Bolsón. Comisaría Bolsón. Es así como les va a aparecer. Tiene el logo de la comisaría, así que cuando lo vean o si les llega alguna invitación de Facebook, es la página nuestra. Bien, así que que se sumen a aquellos que las quieran seguir en Facebook también, muy importante, para ir viendo las recomendaciones y todas las inquietudes que hay a nivel local para trabajar entre los vecinos, ¿no? Y una institución muy importante la que hemos logrado, la comisaría de la familia, y está bueno poder acompañarlos. Sí, sí, sí. De ahí nosotros escuchamos, tomamos todo. Sabemos que vamos a estar expuestos a una cantidad de cosas, pero la idea es poder llegar, poder llegar a todos en general, ¿sí? Así que los invitamos a que se sumen a nuestra página.